Parceros Oiga, hoy vamos a una nueva aventura Hoy si les voy a grabar lo que no les he podido grabar Vamos nuevamente con un viajecito, siete clientes Un viaje sabroso que me gustan a mi, sin tanto peso, sin tanto volumen Relajaditos para el Caquetá nuevamente, para Florencia Entonces en este momento vamos saliendo de Medellín Pero hay que hacer una parada antes Porque no me están frenando bien las llantas traseras Como que están muy distensionadas Entonces siento que el frenado se está yendo muy a la parte de adelante Y bueno aquí vamos ya cargaditos Cargamos el día de ayer Digamos yo por ejemplo, ¿qué aplico? Como Caquetá está aproximadamente a mi ritmo unas 15, 16 horitas Un ritmo constante Desde aquí desde Medellín Yo lo que suelo hacer es El primer pueblo al que yo adentro llama La Plata Que yo creo que ya los mostré O si no se los voy a grabar bien pues para que pingen que es La Plata Vamos a ver si tenemos el cliente de la entrada O son los de adentro del pueblo por el parque Listo Se los muestro Porque ya esta ruta se las mostré Pero no adentro como tal Tenemos ese Tenemos nuevamente Pitalito Y San Agustín Yo creo que San Agustín tampoco se los he enseñado A ver si les enseño a San Agustín En la vía de Florencia Que hay cargador para cargar la camarita para mostrarles esa belleza de ruta Y les voy a mostrar como vamos a tensionar las ruedas Porque como les digo no están corriendo bien las de atrás Y siento que se me está alargando mucho la frenada Aquí vamos La regional Al norte Salimos por la vía Medellín-Bogotá Voy un poquito como con cuidado Por lo que les digo de que no está frenando bien el carro Y siento que se me está alargando mucho la frenada Y eso que no llevamos peso O sea lo legal no Yo no llevo más de dos toneladas en este momento Esto parcero ya estamos por acá Barrio Trist Esto es Barrio Trist Y ya le vamos a hacer Le voy a pegar a taquear Necesitamos tensionar atrás A ver si les veo el proceso Si No me da como pena ¿Es presión celular o qué? Para alumbrar ¿Es que es donde salve todo esto? Quítenle los taponcitos Sí, tiene dos taponcitos Creo que no sé cuál será el patencionario No, aquí aquí está Eso Eh, para allá Ahí fue Unos momentos después Unos momentos después Por falta de mantenimiento Por falta de mantenimiento A la parte de adentro El tensor no dio O sea, no dio para tensionar Por ende Esa llanta quedó suelta Entonces, primero nos toca ir con más precaución Espérenme, yo los pongo con Espérenme, espérenme, ya les grabo Por falta de mantenimiento Por falta de mantenimiento Y por tanta humedad Como aquí en Colombia Lleve tanto Tenemos climas trópicos Mejor dicho Eh, pues Sí Se pegaron los tensores Entonces no da para tensionar ¿Qué toca hacer? Bajar la llanta Bajar toda la campana Y hacerle mantenimiento El único problema Es que no puedo hacerlo ya Porque primero no me da la plata Y segundo no me da el tiempo Que listo Yo sé que estamos hablando De los frenos Y es un tema muy principal Y delicado Pero No me da Y bueno Vamos a ir con más precaución Entonces Estoy mostrando un poquito El caos de salir de Medellín Tengo a motos por la derecha A ver Pucha Eh Yo necesito salirme aquí a la izquierda Pero como lo estoy grabando No me da No me gusta tirar el carro a nadie Y menos cuando estoy grabando Y nada Estaba hablando pues con mi papá Y él dice que no Que eso es mejor hacerlo Acá en Medellín Porque yo lo iba a hacer en carretera Pero me dijo que no Que más bien me aguantara Y lo hiciéramos aquí en Medellín Entonces vámonos con más precaución Algunos centímetros más tarde Ya vamos pasando la dorada Perdón Doradal, doradal, doradal Porque creo que esto todavía es Antioquia Oigan, hice una parada técnica Y me compré Yo por ahí vi Antes de decir los peces Yo por ahí vi un comentario Que me recomendaba comprar una neverita 12 voltios En Mercado Libre Y pues la verdad No tengo plan Pero hay una opción más económica Para los recursivos Cuando les toque un carro así como este Que no tiene aire acondicionado Que vamos de esa pura ventana Ustedes paran en un caserío Pues medio grandecito Donde vendan De todo Y van y compran una bolsa de hielo Que vale 5 mil pesos Y se compra en una nevera de copor Hay dos de 23, 28, 40 Hay neveritas Que apenas para lo que uno va a echar Yo por ejemplo que tomo es mucha agua Y compré estas galletas Y unas barritas ahí Y compré también Como 6 bolsas con agua congeladas Y las metí abajo Le hice como la camita Y ahí va No les muestro Porque me da dificultad Pues Voy a abrirles Mientras manejo Porque aquí hay mucho hueco Pero Déjenme que yo hago una paradita allí Técnicas tirame Y les muestro que llevo ahí Y es una forma de ahorrar Porque Primero Pues se compra en el de uno Y el agua sale a 900 pesos A mil Póngale a mil Cuando por ahí normalmente Es a dos mil Dos mil quinientos O hasta tres mil Compran una botella de litro Y ahí Ahí caben Ahí metí dos Va a ver si en el próximo de uno Compran otras tres Y ahí tenemos Yo creo que el hielo en esto Dura como dos días Un día Ahí tenemos agüita helada Para un buen tramo del viaje Y como la ruta que vamos a hacer Todas tierra caliente No es difícil conseguir hielito Ahí les tiro pues el dato Para que No gasten tanta plata en hidratación Como hago yo Que Pues pucha A mí se me iban casi Veinte mil pesos diarios En mera hidratación Aparte de que Con el tiempo Pues como uno se la toma de una Se calienta Entonces Tomar agua caliente Con este clima caliente No Ya saben pues Ya les muestro más adelante La plata Si, si, si Les voy a mostrar la plata Y como cruzamos de la plata Los otros pueblos Creo que la rutica No se la he grabado Al día siguiente Día dos Hoy ya vamos a Iniciar ruta Me quedé en el hotel Donde les mostré el carro No se si recuerden Ahí Como en el segundo video Si no me equivoco Y bueno Las mejores noticias De este lado Esta vía En su momento Cuando yo pasé Estaba pues bastante regular Con mucho hueco Entonces Tocaba ir Muy moderadamente Con mucha precaución Para Pues No darle tan duro al carro Y que un hueco de esos No lo descontrole a uno Y lo saque Y me acabo de dar cuenta De que ya están obras Está Pues hay mucho tramo Ya pavimentado Y Y que están en este momento Trabajando atrás Inclusive acá Como pueden ver también Pongo la de estacionarias Ahí sale el día atrás Iba a parar en el mirador A enseñárselos Y No Todavía no han terminado Y van a organizar Como la entrada Del mirador Entonces está Como el nivel De la vía vieja Y No me gusta Como se maquea Cuando uno Tiene esas bajadas Tan bruscas Pero aquí vamos Este paisaje La verdad Me parece Lo más bonito Que hay Bueno Cuando estemos En la plata En la entrada Les voy a hacer temática Solo hablando Van aquí en el medio Van a ver Pues la vía Por donde vamos a pasar La entrada A la plata Creo que son muchas curvas Y vamos a ver Por donde vamos a salir Si por la misma Que entramos O si salimos Por Pital Porque nosotros Vamos para Pitalito Y por Pital Nos saca de una vez A Garzón Entonces Pues Nos ahorra Cierto tiempo Porque no tendremos Que volver a bajar A las partidas Y volver a subir Vamos a ver Vamos a ver Como lo hacemos hoy Bien Pues Tres mil años Más talk De Más talk Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si hago eso, van a empezar a llamarme, que qué pasa, qué estilo otro, bla, bla, bla. Y si no contesto, me apagan el carro. Entonces, digamos que yo pasé como por mitad de Pintalito, fui a la zona de los talleres, que es lo que estoy entregando. Y ahorita ya vamos para San Agustín, que está a unos 40 minutos más o menos de aquí de donde estamos. Y esta es la vía, yo creo que yo por aquí ya les he grabado, yo no estoy muy seguro. Esto aquí es una locura, estas calles están vueltas un carajo. Bueno, la vez pasada, yo creo que yo me quedé acá. Ay, sí, en esa esquina. En ese hotel me quedé yo, vean. Bueno, bonito y barato, pues para que sepan para los que viajen para este lado. Ya saben dónde ir a descansar este, man. El único detalle, el único pero de este lado, ¿saben qué es? Carísimo el ACPM y ni hablemos de la corriente. Y vean. Voy bajito, bajito y no baja de 9.700, 9.600, 9.500. Entonces vamos a ver. Tenía pensado, no, es que ACPM barato ya no hay hasta Neiva. La otra es Fuliar aquí caro. Y lo más seguro es que se trague ese tanque. Yendo y saliendo de San Agustín. Y sería volver a tanquear en Neiva. Que por esos lados el ACPM es 8.600. No exactamente en Neiva. Pero sí en esa vía. Para que sepan, pues vean, entonces pasan a Agustín. Volteamos aquí a la derecha. Oiga, es una vía muy bacana. Yo la verdad, yo no me acuerdo si he entrado hasta más allá. Yo creo que sí. Uno empieza a bordear montaña y esta vía tiene salida a Popayán. Inclusive creo que a Cali. No sé, es que yo hasta tan abajo no he ido. Y por aquí abunda la caña de azúcar. Muy rico el jugo. Pero eso sí. Los que son paisas y les gusta el juguito de caña de azúcar. Que le echen limoncito porque es muy dulce. Y después de que le echen limoncito. Esto queda, mejor dicho, sabiendo como lo hacen en Medellín. Ah, y no les conté. Saliendo de lo que viene siendo la plata. Hay una salida por un pueblito que se llama Pital. Y es una trocha. Una trochita bastante irregular. Pero se puede pues andar. Y aproveché. Bueno, aproveché no. Me paró un man. Que si le llevaba un closet. Que si le llevaba un closet. Que cuánto le iba a cobrar. Y yo no, pues. Yo la verdad. Yo no suelo recorrer ni barbacha ni nada. Entonces yo no sé de eso cuánto vale. Y yo al man. Y yo no, pues tíreme para el almuerzo. Y eran 100 kilómetros. Desde allá hasta Pitalito. Que es donde estamos. Estaba lejos. El man me regaló 25. Que hay justo para el hotel ahora. Y me invitó a almorzar. Ahí donde en la casa de él. Oiga, un juguito de maracuyá. Delicioso. Y ya quedé con el número mío. Y él quedó con él. Él quedó con el número mío. Y yo quedé con el número de él. Él me dice que cuando le salen cositas y éxitos. Que él me avisa. Entonces, bueno. Mejor tener amigos que plata. Ya saben. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Miren los paisajes que se ven por acá. Vean. No eran publicidad gratis al político. Miren los paisajes. Esto por acá es como todo sencillito. Muy humilde. Otro hotel. Vean. Y tiene parqueadero para carros grandes. O sea, que debe ser barato. Pero no. Hoy no nos vamos a quedar acá. Porque si me voy para Florencia. No. Es que no. Yo no conozco telesores. La vía. Me tocaría ir a dormir abajo en Florencia. Y no. Siempre hay como cinco o seis horitas desde acá. Y ya son las tres de la tarde. Imagínate. Para llegar bien. No. No. Recuerden evitar manejar de noche. Eso hay que descansar, señores. No hay apada. Ay. ¿Sabe qué? Me había olvidado mostrarles. Ya se me derritió todo el hielo de la neverita. Yo compré un bidón como de cinco litros de agua. Y miren que esta neverita me costó 28 mil. Ya les voy a mostrar por dentro. Espérenme. Espérenme. Ya. Me cabe tranquilamente el bidón. Y varias botellas con agua. Y yo eso lo había llenado. Con un. Con una bolsa de hielo de cinco mil. Con una bolsa de hielo de cinco mil la llené. Y ayer. Mejor dicho esa agua estaba que no se podía tomar. Porque. Uy. Demasiado helada. Me tocaba dejar el tarrito por ver un rato. Va a que bajara la temperatura. Porque. Enfría. Enfría con ganas. Entonces ahí les tiro pues el nado. Para que ahorren unos pesitos. Acá el de cinco litros está helada. La también la de cinco litros. La del litro también está helada. Pille. 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 Vean. Aquí a la derecha. Cali. Popayán. Sobre esa entrada. Seguieron. Sobre ese lado se sale. Y hay como que unos charcos. No sé qué ahora exactamente. Hay varios nombres de puntos de interés. Es que se ven unas montañas absurdamente increíbles sobre este lado. Oiga. Eso sí. Esto es empinado. Voy vacío. Y no. Se me agota. Se me agota en cuarto. Me quitaron el impulso ahí en ese crucecito. No. Va a tocar en tercerita. Chuzadita. Chuzadita. Dos mil cien. No. Mentira. Ya. ¿Qué afán? De todas maneras hay que dormir un día más por acá. Ya de aquí vamos para el hotel. Como les iba diciendo. No sé si grabarles de pronto un toquecito. O un solo conduciendo de acá. Saliendo pues de San Agustín. Es una vida vacancita. Oigan. ¿Sabe qué? Y por ahí ya hay gente que no le gusta. Lo solo conduciendo. Pero. Ah. Es que yo les hago eso desde un principio. ¿De qué va a tratar el video? O para que el que no lo quiera. Pero no lo vea. ¿Sí o qué? Oigan ese de paisaje. Va puro café. Estamos subiendo la montaña. Ay, ay, ay. Algunos centímetros más tarde. Bueno pues parceros. Ya hicimos el cliente de acá de San Agustín. Vamos para afuera. Aquí hay un detalle. La principal es solo entrando. Toca salir creo que por acá. Para que no me acuerden. Vamos a poner florens. Y esta es San Agustín. A mí este pueblito me gusta. Pero porque es frío. Aquí no hace calor. Vamos a ponerlo. Estamos subiendo. Lola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Parcelos. Gracias. 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 Gracias.